Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola a todos, hoy les traemos una reciente noticia. En el ámbito internacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela ha rechazado enérgicamente las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra altos funcionarios venezolanos. Incluyendo a cuatro militares de alto rango. Durante una transmisión en la televisión estatal, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha calificado las sanciones como un acto grosero de injerencia por parte de lo que describió como el imperialismo norteamericano. He aquí pues los soldados de la patria, respondiendo a la grosera intromisión del imperialismo norteamericano. Y lo que yo estoy diciendo aquí, el día de ayer que tuvimos una interacción conversando con todos los niveles de mando de la estructura jerárquica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, digo hoy aquí con responsabilidad, estoy recogiendo las voces de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del imperialismo norteamericano, por supuesto, jaupiciados, aupados, empujados, presionados por la oligarquía venezolana, la extrema derecha fascista que vive en Venezuela, esa facción política opositora, pero que tiene rasgos pronunciados de insurreccionismo y rasgos pronunciados de violencia, de extremismo y de fascismo. ¿Cree el imperio norteamericano? ¿Cree que con estas sanciones, con estas medidas, como ellos dicen, no es para castigar a nadie, sino que es para cambiar o generar un cambio en positivo en los sancionados? ¿Cree en ellos que nosotros tenemos precio? ¿Cree en ellos que nosotros somos un cuerpo ético, moral, estructurado del Estado, garantía del Estado y la estabilidad del Estado venezolano? ¿Cree en ellos que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde corre sangre y corre el ADN de nuestros libertadores y libertadoras de hace 200 años, corre viva por aquí, por las venas nuestras? ¿Cree en ellos que con estas medidas coercitivas unilaterales van a ser a arrodillar y van a doblegar el espíritu patriótico bolivariano? He aquí, pues, los soldados de la patria, respondiendo a la grosera intromisión del imperialismo norteamericano. Y lo que yo estoy diciendo aquí, el día de ayer, que tuvimos una interacción conversando con todos los niveles de mando de la estructura jerárquica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, digo hoy, y con responsabilidad, estoy recogiendo las voces de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del imperialismo norteamericano, por supuesto, jaupiciados, aupados, empujados, presionados por la oligarquía venezolana, la extrema derecha fascista que vive en Venezuela, esa facción política opositora, pero que tiene rasgos pronunciados de insurreccionismo y rasgos pronunciados de violencia, de extremismo y de fascismo. Cree el imperio norteamericano, cree que con estas sanciones, con estas medidas, como ellos dicen, no es para castigar a nadie, sino que es para cambiar o generar un cambio en positivo en los sancionados. Cree en ello que nosotros tenemos precio, cree en ello que nosotros somos un cuerpo ético, moral, estructurado del Estado, garantía del Estado y la estabilidad del Estado venezolano. Cree en ellos que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde corre sangre y corre el ADN de nuestros libertadores y libertadoras de hace 200 años, corre viva por aquí, por las venas nuestras. Cree en ellos que con estas medidas coercitivas unilaterales van a ser a arrodillar y van a doblegar el espíritu patriótico bolivariano. Las sanciones impuestas afectan a un total de 16 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, incluidos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el Congreso Nacional Electoral, a quienes Estados Unidos acusa de obstruir el proceso democrático en Venezuela. Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han aumentado en los últimos años, con más de 140 funcionarios venezolanos sancionados hasta la fecha. Sin embargo, desde el gobierno de Maduro y la FANB, estas medidas son vistas como parte de una estrategia fallida que no logrará sus objetivos. Eso es todo por hoy. seguiremos monitoreando la situación para mantenerlos informados sobre cualquier desarrollo de este tema. Gracias por acompañarnos en nuestro canal y no se olviden de darle like para no perderse de nuestras próximas noticias. Nos vemos en el próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!